Ruta 2021 ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Bienvenidos a este programa Ruta 2021 Mi nombre es Arturo Molina y hoy tenemos un invitado especial Gilberto Morelos, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Arturo A ti y a La Voz y a todos los auditorios Gilberto, pues tu nombre ha sorprendido a propios extraños aquí en la capital michoacana Tu nombre ha comenzado a aparecer en algunas encuestas políticas en donde te apuntan como uno de los principales aspectos, prospectos para la alcaldía de Morelia ¿Qué piensas de esta situación? ¿Te interesa? Bueno, yo primero me siento halagado de que pueda ser considerado para una responsabilidad tan importante como puede ser la alcaldía de Morelia creo yo que hoy cualquiera que tenemos un liderazgo desde la ciudadanía en este caso del sector empresarial o desde la sociedad civil y nos podamos ver el año que entra con posibilidades de participar en algo creo que hay que hacer Evidentemente la gente está volteando a ver a gente más allá de los partidos políticos Sí, evidentemente yo creo que es una búsqueda una aspiración como ciudadanos que podamos ver como votantes votantes a perfiles distintos en la próxima elección ¿Cuáles son tus aspiraciones en este caso? Bueno, en este caso yo creo que hay que ser bastante cautos tener los pies en la tierra y estamos todavía creo que el periodo está en un tema todavía diría yo tierno para que haya cocción pero sin embargo si hay posibilidades yo creo que sin duda buscaremos participar En este proceso en especial veo participación del sector empresarial a diferencia de otros en donde era respaldando a lo mejor una expresión política de un partido en este caso se nota que empiezan a levantar las manos ¿A qué se debe esta tendencia de este proceso? Bueno, yo creo que se debe reitero que incluso no solo como participantes sino también como ciudadanos y votantes creo que todos estamos esperando que haya perfiles distintos digo, a mí me encantaría ver diferentes caras de liderazgos de la sociedad civil del sector empresarial que tengan posibilidades y que puedan participar en diferentes cargos ya sea de elección o con responsabilidades públicas hay caducidad en los partidos políticos y en el político tradicional que conocemos Bueno, creo yo que venimos en un proceso de evolución en la democracia de nuestro país cada vez desde el sector empresarial o desde la ciudadanía habemos más actores y liderazgos que participamos incluso por cuenta propia en quehaceres que tienen que ver con las responsabilidades que antes se veían de gobierno yo creo que hoy no la tomamos como ciudadanos como propias y yo creo que hemos estado viviendo una intervención ciudadana a lo largo de estos años incluso hasta desde el punto de vista generacional si te ves al frente del capital Michoacán en este caso creo que hay capacidad hay responsabilidad y en dado caso creo yo que también sería muy importante quien quiera que vaya a buscar administrar responsablemente la capital del estado que aparte es una joya intangible de la humanidad debe de también considerar llegar con un equipo de trabajo que tenga al menos bien claro que va a ser en cada lugar en estas evidentes intenciones de participar en el proceso de las cámaras empresariales y del sector empresarial van solos se acompañan de algún partido político como van mira los organismos empresariales son por sus estatutos vamos a decirlo apartidistas hay algunos compañeros que incluso militan o han militado en algún partido político sabemos los que nunca hemos estado en una participación directa en un organismo político pero yo creo que la vamos a decir la la efervescencia o el que haya liderazgos que están siendo considerados por la por la ciudadanía con posibilidades de participar creo que tiene que ver con ese cambio de paradigma que estamos teniendo como votantes ¿les han quedado de ver a ustedes a los empresarios las políticas públicas de los actores de gobiernos actores legisladores? bueno creo que el dejar quedar a deber implica trasladarle la culpa a alguien más más bien creo que es tiempo de buscar llenar espacios y participar para que las cosas sean distintas Gilberto pues te agradezco mucho por tu tiempo gracias gracias amigos de la voz de Michoacán esto fue Ruta 2021 no Gracias.